La Unión Europea lo tiene claro, España lo tiene claro y la Asociación Española de Centros de Transporte y Logística lo tiene claro. Se necesitan unas 400.000 plazas de aparcamiento seguras para los conductores profesionales que atiendan la demanda actual. Se está trabajando a marchas forzadas en este sentido, pero todavía hoy queda mucho por hacer. El problema viene porque de las 300.000 plazas de aparcamiento para camiones que se encuentran operativas en Europa, menos de un 3% se localizan en instalaciones certificadas con los correspondientes estándares de seguridad y protección europeos, por lo que está claro que queda mucho por hacer en este sentido. En la actualidad se está desarrollando una red de 50 nuevas áreas de estacionamiento seguro y protegido con 300 plazas cada una para dentro de un proyecto funcional e implantar entre 2024 y 2027. Se basa en un funcionamiento en red con servicios, soluciones tecnológicas y dotaciones sostenibles que complementen los parkings existentes en los centros de transporte y logística actuales. Asimismo, la asociación también está conformando un sello que complementa las certificaciones europeas, basadas fundamentalmente en la seguridad, detallando las condiciones óptimas de instalaciones adecuadas y servicios. Asimismo, la asociación también está 150 km2, la asociación aún no necesita estar en el programa de pandemia Extension Medical Podcastっていうのは siempreутствios bien el punto